Buenos días las tribaleras, soy Rachel Moon y en este vídeo os voy a explicar qué es el IDS, Improvisional Disco Style. Bien, es un tipo de baile que pertenece al estilo de danza de la fusión belly dance y está inspirado en los pasos y conceptos del ATS, American tribal style y también del ITS, Improvisional Tribal Style. Las siglas IDS significan Impro Disco Style, es un tipo de baile que se basa en la improvisación grupal con música disco actual, House, R&B, con toques de funky, pop, hip hop, electrónica... El IDS tiene unas normas específicas y unos pasos específicos porque lo más interesante es poder bailar con otras bailarinas de IDS en cualquier momento y lugar aunque no las conozcas. Imagínate poder bailar juntas como si supierais la misma coreografía pero lo que en realidad te estáis haciendo es improvisar juntas. Así que cada baile será diferente al otro y se está creando al bailar, es casi como magia. Lo más divertido de este tipo de baile es que se convierte en un verdadero lenguaje y está al alcance de cualquiera. Poquito a poco se van aprendiendo las reglas del juego, los pasos, las combinaciones, las señales, las diferentes formaciones... Pero desde el primer día puedes empezar a bailar con tus amigas y a comunicarte con el resto de bailarinas. Si lo que te gusta es bailar con tus amigas en IDS este estilo. ¡Suscríbete al canal!